D.K.M.D. Streets of Godfather Jerex El Cometa Musical Pa' que tú te enamoras Para después llorar Solo el sufrimiento Que al final El amor No existe Solo el sufrimiento Al pasar el tiempo El Cometa El amor No existe Solo el sufrimiento Al pasar el tiempo Tema mucha pena la gente que sufre tanto Creyendo que el amor de alguna forma va a llenarlo Se enamora luego López en pedazos Con su vida en depresión Y atacado por el llanto Felicidad, claro temporal Hablan diez mil fantasías y hasta se van a casar Solo llevan tres meses y su altija quieren comprar Pero la realidad es que eso nunca va a pasar Si veo la novela y una pareja que pega Tú eres una boba porque esa gente se unfeca Te pones a decir que se aman y se besan Y ellos son más falsos que un asteroide a la tierra Esa es una de las cosas que me saca por el techo ¿Cómo es posible que la gente caiga en eso? Como parejas que también vuelven de nuevo Y saben que la confianza se encuentra en el suelo Simplemente no aprenden El amor No existe Vaya muy ¿Cuántas poppetas tienen que coger? Solo sufrimiento al pasar el tiempo ¿Cuántas? El amor El amor No existe Solo un tupre Solo sufrimiento al pasar el tiempo Todas las mujeres buscando un hombre perfecto Plancha, cocina y masajeame los dedos Ridícula en fantasías perdiendo el tiempo Viviendo una película que no tiene comienzo Esa rea al principio todo es color de rosa Pero luego esa rosa se transforma en espinosa Te das cuenta de que ya tú no te enamoras Y tu novia tu corazón destroza Pa' que tú te enamoras Para después llorar So' el sufrimiento queda al final Final El amor No existe So' el sufrimiento al pasar el tiempo El amor El amor No existe Soy el sufrimiento al pasar el tiempo El amor realmente es algo complicado Muy complicado Aunque es fácil, siempre es difícil Siempre pasa de un esperado Siempre obstáculo Es triste ver tanta gente depresiva y decepcionada Por amor Pero Así es la vida Y ustedes tienen que aprender a vivirla Jerix, el cometa musical El cometa Si, 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 si DJ FB, Screams the Young Father